...valores físicos y privados y voluntarios. Esta no es una nueva iniciativa de ley, es una reforma al decreto 37.2001, pero que además es un incentivo salarial de bonificación implementado en 1989. O sea, es algo que se ha venido renovando periódicamente. Tenemos 21 años en que la clase trabajadora no ha obtenido un incremento salarial y este tipo de incremento no perjudica en ningún momento la pensión. No perjudica en ningún momento la relación laboral ni muchos ricos afecta. O es afectado el salario por algunos ricos. Entonces, consideramos lo importantísimo que esto se dé. El sector productivo de este país creemos que no tiene la obligación jurídica, pero sí la obligación constitucional, la obligación conforme al Código de Trabajo que establece que periódicamente deben revisarse los salarios. Y esto lleva 21 años sin revisar. Por lo que apelamos al sector empresarial guatemalteco, considerando que el Fondo Monetario Internacional ha dicho que la economía guatemalteca durante el año 21 ha sido del 8% y que se espera para el año 22 que esta economía guatemalteca siga creciendo, eso también debe ser trasladado a la clase trabajadora y que mejor que con un bono alto salario como se está planteando. ¿Por qué está haciendo?